Propiciar la evacuación de las aguas que producen las lluvias y lograr una mayor urbanización junto al incremento de la seguridad vial es el propósito de los trabajos ingenieros que se ejecutan después del puente en esta esquina de la capital pinera. Aquí lo que estamos tratando es de eliminar el charco que se estaba haciendo porque el relleno debajo del asfalto ha ido disminuyendo y al disminuir se hace una poceta y es lo que estamos tratando de eliminar para que el asfalto se mantenga hacer con la rejilla un tragante para que se vaya el agua. Aquí persisten todavía las huellas del viejo acueducto que durante 40 años suministró agua potable a los pineros. Esa obra junto a la ejecución de otros trabajos más recientes y la falta de mantenimientos provocó el colapso de los tragantes y drenajes que ahora son reconstruidos siguiendo su trazado original. Aquí estamos recuperando los sistemas de drenaje de la zona. Se está recuperando porque se hacían acumulaciones de agua en el vial y esto puede provocar accidentes. Entonces ya logramos los sistemas de drenaje y ya el agua no se acumula. O sea, mientras esté lloviendo hay agua. Terminó de llover y el agua se va, que el agua ya no se estanca. Comenzaba por la acera que viene bajando por el palmar para abajo, que ahí tiene unos sistemas que se le insertan del vial para debajo de la acera, que eso estaba lleno de tierra totalmente. Entonces levantamos todas las losas, sacamos toda la tierra que había en el área y ahí logramos que el agua se conduzca ya por los conductos que tenía que hacer. Según los constructores, los trabajos, aún sin terminar, ya demostraron su efectividad con la lluvia de los últimos días. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.